En temporada en la Casa Teatro de Medellín, está la obra la oficiante del Grupo Signo Vital Teatro y Memoria, un colectivo de artes escénicas que busca la recuperación de la memoria histórica a través de personajes y lugares claves en el desarrollo de la historia de la ciudad. ¡No existo! ¡No existo! Viviana Zuluaga, consejera del Teatro de Medellín, es la actriz que encarna esta historia, donde su alter ego crea una reflexión profunda para el gremio artístico. La oficiante ha sido un reto no solo a nivel actoral, a nivel artístico, sino que ha sido un reto como persona, un reto como mujer, y es la posibilidad de representar a todas las actrices y a los actores de la ciudad de Medellín que han recibido todo tipo de maltratos, de abusos, no solo a nivel emocional, a nivel laboral, sino también a nivel físico y a nivel sexual. La oficiante es un proyecto performático teatral que víncula diferentes técnicas, como las artes clásicas, el diseño sonoro y el vestuario con las artes escénicas. Un proyecto ganador de las convocatorias de la Secretaría de Cultura. Para reivindicar un poco la memoria, para reivindicar también el oficio del actor y de la actriz en una ciudad como Medellín, Esta obra, La Oficiante, es una propuesta que fue ganadora de una beca de creación para presentarse, para hacerse, a través de presupuesto participativo, concretamente en la Comuna Mía, la Comuna 9, y que aprovechamos este recurso para invitar a un equipo interdisciplinario. Un espacio que desde el teatro habla de temas como la depresión, la competencia, los egos y las envidias. Toda la programación de La Oficiante se puede consultar en redes sociales como arroba signo vital teatro en memoria.